Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dante Elizalde revela que sacudirán el plantel con salidas. Buscan delanteros de más de 100 goles. Es una extensa rueda de prensa celebrada tras la culminación del clausura. Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, junto al estratega Nacho Ambrís, detallaron los planes y desafíos que el equipo enfrentará luego de una temporada que no cumplió con las expectativas. El Elizalde enfatizó en la necesidad de una profunda reestructuración en el plantel de Santos, caracterizando esta renovación como una sacudida que implicaría salidas estratégicas y la incorporación de refuerzos que potencien el rendimiento del equipo. De la mano de los refuerzos que lleguen y de la sacudida del equipo con las salidas, es que vamos a llevar este nivel de exigencia a otro punto mucho más alto, que se traduzca en el regreso de la afición, afirmó. Asimismo, reconoció abiertamente las malas decisiones que el club ha tomado en el pasado en cuanto a contrataciones, pero destacó el compromiso de la directiva por reducir el margen de error en futuros fichajes. Pretendemos reducir el margen de error acudiendo a los expertos, explicó Elizalde, subrayando la importancia de aprender de los errores y mejorar continuamente. En cuanto a la búsqueda de un delantero, Elizalde delineó las características del futbolista que está buscando fichar, destacando la necesidad de un jugador con más de 100 goles en su carrera. Buscamos ese 9 que pueda sustituir a Harold, quien en su momento llegó a ser una gran solución, expresó. Por otro lado, vestido roto, Ambriz minimiza berrinche en el Santos contra San Luis. El director técnico Ignacio Ambriz del conjunto de Santos salió a minimizar los supuestos berrinches del portero mexicano Carlos Acevedo en el partido frente a San Luis. En las acciones de la jornada 17 del torneo clausura, el entrenador mexicano de los Laguneros habló frente a los medios al finalizar el encuentro en el Estadio Corona, donde fue cuestionado sobre una posible molestia de su portero después de ser sustituido una segunda mitad por Héctor Holguín, tras ir abajo en el marcador 3x0, si se molestaron es problema de ellos, yo tengo que hacer movimientos tácticos, quería ver otras cosas, tuvimos un partido en el que el primer tiempo lo regalamos, cometimos errores y nos metieron goles, entonces era probar otros jugadores, señaló. Ignacio Ambriz señaló que si en verdad existió alguna molestia por parte de Acevedo es problema suyo, por lo que le restó importancia y aseguró que el cambio de portero se dio, ya que buscaba observar a Héctor Holguín, e incluso consideró alinearlo como titular frente a San Luis, quería ver a Apolo Holguín, incluso pensé en meterlo de inicio pero lo metí al segundo tiempo, las cosas no estaban saliendo bien y que jugador sale contento, yo quería ver un poquito más a Apolo porque me encanta como lo veo en los entrenamientos, las veces que jugó lo hizo bien, sabe salir jugando con la pelota y creo que era el momento de probarlo. Ya por último, Nacho Ambriz pediría nuevo portero, Carlos Acevedo no lo convence, y es que al parecer los días de Carlos Acevedo como portero de Santos podrían estar contados, pues rumores desde la comarca lagunera apuntan al que el guardián no sería del agrado del entrenador, Nacho Ambriz, quien podría estar pidiendo un nuevo arquero o echar mano de los que tiene disponibles en la plantilla. Los reportes indican que Ambriz no está plenamente convencido de la capacidad de Acevedo, por lo que la continuidad del meta mexicano estaría en duda de cara a la siguiente temporada, donde Nacho buscará rediseñar la plantilla del equipo tras fracasar en su relevo a Apolo Repeto. En la plantilla de Santos, Ambriz podría echar mano de Gibran Lahut o Joel García, segundo y tercer portero, además del joven Héctor Holguín, una promesa del fútbol mexicano. En el presente torneo, Acevedo recibió 24 anotaciones en 16 partidos, dejando su arco embatido en solo 5 ocasiones. Acevedo tiene contrato firmado con Santos hasta el 2027, y está atrasado en 4 millones de euros en el portal Transfer Market. De la jornada 7 a la 17 con Nacho como director técnico, Acevedo permitió 13 goles, dejando su portería embatida en 3 ocasiones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.